muy buen día los que le voy a enseñar a hacer hoy vamos a volver a engarzar esta piedra vamos a hacerlo con estos hilos con este color más o menos a cerrar esta piedra la diferencia para trabajar esta forma de engarce más que todo es la base entonces vamos a tener que necesitamos una línea larga más o menos de unos 2 metros y para cerrar todo alrededor la piedra de la forma que la piedra se vea mucho más atrapada sin necesidad de tapar tanto el borde entonces esta piedra tiene una caída cero que ustedes pueden ver ahí directamente tiene una caída que baja dimensionalmente y solamente ponemos los hilos alrededor y que van tejiendo y van formando todo alrededor del dibujo y también esta forma de engarza ayuda a que la piedra ya tenga todos los hilos listos para poder trabajar directamente entonces y luego dos metros sujeto en una línea firme directamente y en esa línea que se sujeta tenemos todos los hilos ya cortados más o menos que para esa piedra tenemos que ir midiendo la distancia este hilo es largo más o para engarzar solamente con una figura siempre alrededor de la piedra más o menos tiene todo el largo entero son unos 60 centímetros y eso es para hacer una figura siempre alrededor de la piedra entonces lo que agarramos estos hilos es lo que en esta línea lo vamos poniendo de esta manera por debajo hacia arriba y pasamos en medio así todos los hilos de la misma forma entonces aquí lo vamos sujetando así todos los hilos que tenemos como sabemos la cantidad es que no hay una cantidad exacta que todas las piedras tienen una cantidad diferente y lo único que tenemos que hacer primero es agregar y tenemos una proporción según vamos agregando entonces la proporción va saliendo la proporción no lo da simplemente la piedra con una medida estándar ahora vamos a sacar lo voy a enseñar cómo es esa base entonces está ahí esta línea estar firme les ayuda también a poner el hilo mucho más fácil si no tenemos la posibilidad de poner la línea firme en un lugar y podemos ponerlo sobre los clavos en una madera y los sujetamos de esa manera es la diferencia de poder trabajar con los hilos más que todo es que podemos sujetarlo o volverlo a sujetar cada momento entonces es la idea de ponerlo sobre una línea e ir aumentando los hilos que necesitas entonces la base es la misma ponerlo y engancharlo esta parte es importante porque porque si ponemos de este lado se ve así y si lo volteamos del otro lado tendría que verse de esta manera ok mucha gente lo que hace es ponerlo por encima y da la vuelta por debajo lo cual también no sea el resultado es el mismo solamente que aquí es importante cuando se agrega esto porque después hay que hacer el siguiente paso en el siguiente paso también es algo mucho más importante todavía porque así nos ayuda a hacer la forma del trabajo más o menos en proporción creo que ya estamos llegando a la distancia de la piedra bueno creo que ahí tenemos la distancia necesaria de la piedra al parecer entonces medimos miren aquí va al centro damos la proporción y damos la vuelta parece que ya tenemos la distancia necesaria eso es lo más importante de sujetar esta línea firme porque eso nos va a ayudar a trabajar como les decía del principio entonces hay que mantener siempre esa línea firme lo cual es un poquito simplemente hay que saber mantenerlo en un lugar listo bueno entonces el siguiente paso más que todo siguiente paso ok miren hay que hacer la línea esta línea de aquí que tenemos ahí lo superamos ahí ajustamos bien ajustamos bien que pegue que pegue bien miren por los costados tenemos que trabajarlo vamos a mover un poco la cámara para que se vea mira debajo le hacemos así por debajo y subimos igual a otro lado debajo y subimos lo sujetamos ahí ok es lo más importante con la base que tenemos siempre hay que preocuparnos en mantener esa línea firme porque es lo más importante sin la línea firme no podemos trabajar ok entonces ahí vamos a repetir la siguiente secuencia con todos entonces todos van de la misma forma sujetar el hilo pegarlo bien y por debajo subir y cerrar debajo subir y cerrar pegamos todos todos en la misma secuencia debajo sube y pega igual aquí debajo uno por cada lado esta proporción es lo que tiene que verse exactamente siempre esta así porque si solamente vemos por aquí es este lado entonces en realidad lo que tendría que tejerse es así por la derecha y por la izquierda tanto en la derecha tanto en la izquierda y si lo hacemos así mira por la izquierda y aquí por la derecha y ajustamos cuando cerramos ajustar siempre es lo más importante en este engarzo mantener esto bien sujeto ¿por qué? porque eso es lo que nos hace que la piedra se ajuste directamente entonces bueno esto ya lo tenemos listo y aquí vamos avanzando derecha y así por ambos lados tanto la izquierda y la derecha izquierda derecha ahí se va llenándose la línea se va completando y aquí vamos a ver Y ya está. Y ya está. Bueno, en la dimensión esta ya tenemos más o menos la distancia. Vamos a arrumar un poquito. Ahí. Ya tenemos la distancia de esto. Ahora, ¿cómo sabemos la proporción? Miren, medimos de aquí en medio. Llegamos ahí. Llegamos toda la vuelta. Seguimos, seguimos, seguimos. Y más o menos parece que ya nos da. Pero ahí no termina. Lo que pasa es que si nosotros pegamos bien, miren, se va a cerrar un poco más. Entonces eso hay que hacer siempre. Hay que pegar bien los hilos. Y ahora es más pequeño. Entonces, aquí está el verdadero trabajo. Donde hacer que las líneas se peguen bien. Y hay que completar entonces. Antes parecía que ya teníamos todo el trabajo hecho. No. Esa es la diferencia con este engarce. Se inicia y se cumplen todos los procesos. Entonces, dos, uno más. Dos más parece. Con dos más ya estamos creo ya en la posición. Listo. Entonces aquí. Hacemos el mismo patrón. ¿Por qué pongo la mano aquí encima? Es mucho más fácil cuando tienes una forma horizontale del tejido. Porque simplemente jalas por detrás el hilo. Y pasas delante. Porque si no tendrías que dar toda la vuelta con la mano por debajo. Ir arriba, jalar, ya. Es mejor ya estás atrás. Solamente manejas. Y así lo vas tejiendo en forma horizontal. Es lo más fácil. Listo. Aquí pegas. Listo. Ya tenemos el patrón. Entonces desatamos esta línea de aquí. Que más o menos ya deberíamos sostener la figura. O la distancia necesaria. También pegamos lo que tenemos hecho último de recién. Lo pegamos bien. Ya está bien pegado. Aquí también lo pegamos bien. Ambos lados. Está bien pegado todo. Y siempre mantenemos el orden. Que es lo más importante. Porque ese trabajo se trabaja con un orden exacto. Entonces ahora. Aquí ya tenemos la dimensión de esto. Ahora lo que vamos a hacer es. A ver. Acomodamos la cámara. Ahora lo que vamos a hacer aquí. Es simplemente tejer todo alrededor de la piedra. Ok. Para tejer alrededor de la piedra. Lo que tenemos que hacer es. Simplemente seguir la figura. Les explicaba de medir. La piedra. La vamos a medir otra vez. Miren. Ahí ya más o menos está exacto. Siempre que hacemos esto. Tenemos que dejar entre separación y separación. Un centímetro abierto. Miren. Es más o menos esa distancia que tiene un centímetro en ese lado. Es lo más importante. Ahora vamos a hacer más pequeño. La dimensión. Es lo más importante para que puedan ver. Aquí tenemos la dimensión exacta. Un centímetro. Es la separación que más o menos debo tener. Entre hilo y hilo. Este es el margen importante que hay que trabajar. Para estengarse. Entonces. Aquí. En centímetro de separación. Esto. A ver. Como da la cámara. Lo enganchamos aquí. Ahí. Ahora aumentamos un hilo. El hilo más o menos para cerrar. Si vamos a hacer un collar. Ahí tenemos que aumentar un hilo largo. Entonces. Como vamos a hacer todo. La pieza va a ser un collar. Aumentamos el hilo largo. Porque alrededor vamos a tejer con estos hilos cortos. Y aquí arriba sale la parte del collar con los hilos largos. Y vamos a poner en una posición exacta. Ok. Entonces. Para cerrar también la técnica es un poquito. Diferente. Entonces aquí. En esta parte. Lo que tenemos que hacer es. Miren. Este hilo de la derecha. Pasa a la izquierda. El hilo de la izquierda pasa a la derecha. Así. Exactamente ahí. Así como está. Como lo ven. Y por debajo. Hacemos el mismo proceso. Que hemos hecho aquí. En poner los hilos. Es como si fuese una línea recta. Lo cerramos ahí. Ok. Miren. Pasamos por debajo. Cerramos en medio. Y sacamos los hilos. En punto. Aquí. Aquí viene el detalle. Ajustamos. Y ahora volvemos a hacer el mismo patrón que teníamos aquí. De la misma manera. ¿Por qué de la misma manera? Porque es lo que hacemos que la secuencia no siga continua. Y no perdemos la figura. Entonces todo esta base o esta figura es de esta manera. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? Es para que no se pierda el esquema continuo. Entonces ahí es el secreto. ¿Y por qué se cruzan dos hilos? Porque es la única forma de poder cerrar. Y que no se vea un extremo. Si queremos que no se siente el extremo. Ahí ya lo tenemos ya listo y claro. Entonces aquí está todo el truco. ¿Listo? Listo. Ahora. Otro truco. Miren. Solamente si es que yo les muestro esta parte. Yo solamente si es que yo jalo esta guía. Jalo esto. Va a correr. Y va a cerrar. Y jalo al otro lado. Va a correr. Y va a cerrar. Vuelvo a hacerlo. Si jalo solamente a un lado. Y si jalo al otro lado. Ok. Ahí está nuestro truco. Apretar. Para que se cierre todo. Y quede compacto. Si es que nosotros topamos el hilo así. No se ve. No se ve. Para nada. Entonces. Aquí está nuestro truco principal. Se pudiera hablar mucho sobre este engarce. Este engarce completamente es. Una de las mayores técnicas que he ido evolucionando. Y he desarrollado. Muchos me preguntan sobre. Exactamente de dónde sale. Lo que yo siempre digo es que. Se me ocurrió un día tejerlo. De una forma lineal. ¿Por qué? Porque en la línea se mantiene siempre. Algo que puedes tú moldear. Pero en una forma recto cuadrada es más compleja. Les explico. Cuando es lineal. Tú puedes moldear a cualquier forma. Entonces. Al tener una base. Esta línea se moldea. Es moldeable. Entonces. Al agregar el hilo. El hilo. Lo único que hace es presionarse. Y expandir. Entonces. Uno de los factores importantes. De este engarce. Es que. Veía los telares antiguos. Y que todas eran cuadrados. Y todos tenían líneas. Líneas tras otras. Pero a la misma que las líneas. Iban unas horizontal. Y otras verticales. Veía unas que se iban curvando. Que iban dibujando. Entonces. Ahí descubrí. Que el hilo. Es tan dúctil. Que al mismo tiempo. Que haces un cuadrado. Al costado. Puedes hacer un redondo. Pero hay que saber. Dónde mover el hilo. Entonces. Eso lo veía. Eso siempre en los telares antiguos. Lo cual. Al día de hoy. Creo que ya muy poca gente. Lo. O casi. Se extinguió. En las líneas antiguas. Los telares antiguos. Completamente. Eran. Maravillosos. Por su. Forma de trabajo. Y su forma de. De exponerse. ¿No? O sea. Era. Simplemente. Algo que no se puede hacer. Al día de hoy. Hay tantas técnicas. Diferentes. Que. Ahora. Las máquinas lo hacen. Pero lo hacen. En forma de. Continua. No. 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 No tiene movimiento. Ahora. Siguiente truco. Este otro truco también. Que saque de joyería. Que viene a ser. Más o menos. A ser la caja de joyería. Una caja cuadrada. Que es exactamente al ras. Pero se deja. Un poquito. Todo. De juego. Para que la piedra. Entre suavemente. Y cierre. si un molde es el trabajo entonces esto va a ser así como joyería que vamos a hacer también nos vamos a dar cuenta ahora mismo entonces ahora miren ustedes ven esta parte aquí que son los marcos de los costados y esta parte circular que es el marco de donde está agregado el hilo esta es la base principal el anillo principal el anillo que va a sujetar la piedra es esto solamente esto de aquí es solamente el que va a bordear la piedra entonces si nosotros ponemos así encima y miramos que solamente sobresalga un poquito solamente el borde de los marcos como lo pueden ver aquí vamos a hacerlo más grande esto tengo que explicar con mucho cuidado y detalle también porque es lo que tienen que entender a ver vamos a acomodar en la cámara no me da más ahora sí ahora si vemos aquí el detalle es lo que le estaba explicando solamente lo que quiero que sobresalga cuando yo voy a ahora mismo voy a ajustar sobresalga solamente esto afuera estoy aquí está muy grande entonces yo tengo que medir todo alrededor tengo que ajustar todo el tejido ahora mismo y lo único que se tiene que ver es este marquito estos estos de aquí estoy aquí es grande entonces eso es lo que nos me ayuden gastar la piedra si todo circunferencia yo veo eso me tendría que quedar solamente ese marquito ahora lo que yo hago para asegurarme eso las guías jalo con fuerza y pego al otro lado jalo con fuerza y pego bueno ahora vamos a medir otra vez recuerden que les decía que el hilo es tan dúctil que se deja hacer lo que quiero listo estos son los trucos el hilo es tan dúctil que se deja hacer lo que uno quiere sin ningún problema a todo alrededor tiene que ser igual tengo que distribuirlo aquí está un poquito pequeño todavía entonces aquí está el truco empujó ahí y se va a alargar abajo listo está exacto todo alrededor tiene solamente esa partecita que se ve nada más ok listo ahora este es el segundo paso tercer paso vamos al tercer paso ahora estando aquí ya no tenemos que presionar mucho lo que tenemos que hacer es simplemente asegurar que no se mueva entonces aquí hacemos esto levantamos las guías de aquí del costado la que sale este medio y estas son mis hilos permanentes que que nunca van a cambiar ok este y lo va a tejer todo alrededor entonces esto de aquí son mis guías que se engancharon todos los hilos y este aquí es el último que agregue este de aquí estos dos entonces yo los levanto esto aquí arriba un poquito para que se así y luego te lo vuelvo a su lugar para que para que cuando yo cruce estas dos guías ahora lo que voy a hacer es cruzarlas ahora yo cruzo estas dos guías de esta manera lo cierro mire cruzo estas dos guías agarro en medio y tejo como si estuviera tejiendo a una sola línea a este tejo normal en una normal ajustó 2 algo extraño no entonces aquí lo otro lado nos vamos igual voy para este lado agarro como si fuese uno solo y te dejo sobre esos dos el hilo que sale el hilo que sale que agregue el último es un poquito difícil ver la cámara y ver el trabajo 1 2 ok y aquí solamente lo que hago es cerrar ok jalo las guías se dan cuenta jalo 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 se cerró jalo 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 j Y para asegurarme que esto no se ha modificado, no se ha movido nada, que todo esto esté exacto, vuelvo a medir. Sí, exacto. Todo alrededor se ven los puntitos. Creo que en la cámara no se ve bien, pero yo por fuera lo veo todo. Entonces, a ver, vamos a ver, vamos a ponerlo más de cerca. Ahí se ven los dos puntitos. Ok. Entonces, esto esté exacto. Ahora, hay que continuar tejiendo tanto de aquí, aquí, hacia el centro, hasta el centro de aquí. Entonces, esto trabaja de centro a centro. ¿Por qué hay que trabajar de centro a centro? Es que es la única forma donde nos hace respetar el patrón y la guía. Entonces, hay que tener mucho, 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 mucho cuidado siempre. Entonces, aquí, vamos a dejar. Lo que hago es, este es el centro, voy tejiendo hasta aquí el centro, por este lado. Que esto es la misma guía. Que es esto que cruzó, sigue siendo hasta el final, ¿ok? Como digo siempre, una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, aquí, vamos a hacer centro. Sobre la misma guía, tejiendo. Con nudo normal. Uno. Dos. Primer nudo normal. Segundo igual. Nudo normal. Todo el tiempo. Sobre esta guía. Bien pegado. Por favor, que eso es lo importante. Tiene que pegar bien aquí. A esa línea. Redondas y ovaladas. Es la piedra que se deja engarsar fácilmente. Cuadradas, triángulas. Cuando tienen puntas o esquinas, es más complejo. Estoy viendo mis propios videos que hago y voy a seguir haciendo algunas modificaciones. Voy a tratar de explicar más detalles principales, como este video también, porque ya lo tenía hecho. Pero ahí estamos para cerrar detalles que a veces se nos escapan. Porque tejer, hacer una presentación, explicar todo, es más complejo todavía. Ok. Listo. Hemos hecho la línea alrededor. Ajustado normal. Como nuestra mano nos da, pero que no se tiene que ver diferencia. Estamos tejiendo. A ver, esto también es importante que nos explique. Si tejemos este anillo, el que está alrededor tiene que ser exactamente un poquito más amplio que el que está adentro. Porque el que está adentro está tan presionado que no tiene que verse más pequeño. Si es que el de atrás lo hacemos y se va a arrugar un poco, se va a doblar, es más pequeño que el de adentro. Entonces lo que tenemos que hacer es que este tiene que ir fuera, como dibujando un círculo fuera. Entonces tiene que estar al exterior del otro círculo. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado de no presionar tan fuerte tampoco, sino presionar lo necesario. Que esto se vea afuera. Ok. Ahora el otro lado vamos a tejer. Me acuerdo cuando tenía 25 años siempre pensaba en tener una cámara súper para poder grabar esto. Y antes la tecnología no nos ha ayudado mucho. Bueno, ahora miren, cerramos esto. Ahora empiezo por este lado. Este es mi guía y tejo todo esto hasta aquí al otro lado. De la misma forma que hemos hecho esto, esto va a estar al otro lado hasta el centro. ¿Cómo sé cuál es el centro? Calculo, miren, calculo, calculo. Estos dos pienso que son mi centro. Pero ahora no calculo todavía, simplemente los tejo un poco. Cuando estoy aquí, por aquí cerca, voy a contarlos. Entonces, seguimos. Les contaba. Antiguamente había tecnología. Bueno, para esos tiempos la tecnología era buena. Pero para hacer estas cosas así como ahora, por ejemplo, hacer un zoom tan, tan, tan de cerca. Con una cámara del año 2010 no era posible. Bueno, 2015 más o menos estaba siendo posible. Pero ahora 2020 tenemos cámaras que hacen un super zoom, pero cuesta, hay que invertir. No es simplemente, hay que invertir. Listo. Seguimos tejiendo. Bueno, aquí, pienso que aquí tenemos que ir con, ya contar. Ah, ok. Listo. Ahí paramos. Es lo que le decía. Siempre hay que ver que nuestro hilo quede alrededor. Miren, alrededor. No presionar mucho más esto porque eso nos ayuda muy, muy cerca de poder hacer las cosas bien. Si es que simplemente lo dejamos más presionado, ya vamos a estar peleando con el tejido. Entonces aquí, ahora, hemos tejido este anillo. Este es nuestro centro porque se ve exactamente, se ve ahí que este es nuestro centro. Porque también es más fácil de reconocer es que son los hilos largos que hemos puesto. Que estos son más largos que todos, son los dos del centro. Entonces separamos así. Ok. Ahora contamos de aquí para acá y de aquí para acá. Ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Recuerden que les dije que casi era nuestro centro. Calculando ahora 17, 18. Y quedan dos para cerrar. Otra explicación que también dejé en el otro video que no lo hice claro. Porque es así, se nos escapa. Lo que siempre yo veo en un engarce, lo más importante es cerrar la piedra alrededor. Darle la forma y la precisión alrededor. ¿Por qué no hay que presionar mucho? Porque ahora cuando cerremos esta parte es recién donde presionamos y nos damos la proporción y la media exacta. Lo que quería aclarar es esto. No todas las piedras usan la misma cantidad de hilos. Es la distancia de la piedra que al principio fuimos poniendo y midiendo va a ser más grande. Es por lógica. Entonces si yo tengo una piedra que es pequeña y una piedra que es más grande, de hecho que voy a usar mucho más hilos. Si uso hilo más grueso, menos hilos. Si uso hilo mucho más delgado, más hilo. Entonces si yo quiero poner 20 hilos para engarzar esta piedra no me va a cuadrar nunca. En proporción, en dimensión, lo más importante. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces si tenemos que hacer esto, que cada vez que agregamos los hilos medimos. Ahí nos dice la distancia de las piedras. Porque si yo le digo una cantidad de hilos exacto, para cada piedra que ustedes trabajen, tienen que ustedes contar con la medida que les he dado. El espacio necesario que miden. Agregan el hilo de aquí, todo alrededor, un centímetro de separación siempre. Cuando usen hilo de un milímetro, un centímetro de separación. Si es hilo 0.5, la distancia sería mucho menos. ¿Por qué? Porque el hilo 0.5 no te cubre más la misma distancia que el hilo de un milímetro. Si es hilo más grueso, la distancia sería más amplia. Entonces es eso también que tenemos que aclarar un poco. Por eso que vuelvo a hacer este video y lo vuelvo a explicar de otra manera. Ahora. Esta distancia depende mucho de lo que nos tiene el grosor de la piedra. Si hemos dado una sola vuelta ahora mismo, es porque nuestra piedra es fina aquí. Porque va a cerrar aquí y aquí. Nuestra piedra es fina aquí. Y nos va a cerrar exactamente con una sola vuelta. Si la piedra es mucho más gruesa, como esta. Como esta de aquí. Que es más gruesa en todos los sentidos. Esto es más alto. Esto de aquí tendríamos que cerrar. Y volver a abrir otro círculo más. Si es mucho más gruesa. Por ejemplo, como esta. Esta es mucho más gruesa. Se ve todo que es más grueso. Esto de aquí es grueso. Súper grueso. Tendría que ser tres vueltas. Este de aquí. Esto es lo que nos dice la amplitud. ¿Cuántas vueltas tenemos que hacer para cerrar una piedra que es mucho más gruesa? Esto es una vuelta porque está bien caído al final. Esto tres vueltas porque hay que cubrir este espacio de altura. Porque la piedra que va a morder es así. Ahí. Entonces, esa es la diferencia. Todos tenemos que podernos a pensar y observar bien los detalles que es más importante. Si es mucho más gruesa. A ver. Miren. Miren esta piedra. Si es mucho más gruesísima. Ya no serían tres. Serían cuatro o cinco. Esta piedra es muy, muy. Wow. Es hipnótica. Siempre la veo y me quedo pensando con ella. Me gustaría hacer un trabajo muy especial con esto. Pero, lamentablemente, es una piedra que hay que tener mucho cuidado. Es muy suave. Se rompe muy fácil. El trabajo que se puede hacer tendría que ser un trabajo más o menos no tan... Miren. Aquí tengo otro. Ese se raya así. Yo con la uña lo hago así y ya se rayó. Entonces tenía que ser un trabajo que no... Que no lo rayé muy fácilmente o venderlo... Y explica lo que luego tiene que cuidar porque se va a rayar muy fácil. Ya. Entonces, ahí vamos con este patrón. Explicaciones. Muchas veces toman más tiempo que hacer. Ahora, cerramos aquí. Cruzamos este de aquí. Vamos a poner la cámara. Listo. Cruzamos las guías. Estas son las guías. Cruzamos y cerramos. De la misma forma que hemos estado empezando, igual cerramos ahí cruzando y se teje con los del medio. De la derecha y a la izquierda. Así. Listo. Como les dije, si hay que hacer dos vueltas, por favor. Se cierra. Ok. Ojalá más las guías. Si hay que hacer otra vuelta, volvemos a cruzar estas guías. Tac, tac. Y cruzamos y tejemos otra vez alrededor. Si hay que hacer dos vueltas. Si hay que hacer tres, el mismo proceso. Entonces, en este caso nosotros no vamos a hacer dos vueltas. Vamos a hacer esta vuelta y ya nos cierra la piedra. Entonces, eso es lo que tienen que aprender. Ahora, miren. Ahora sí. Ya estoy aquí. Y así, con la mano, lo doblo así. Así. ¿Por qué? Porque esto nos va a hacer nuestra caja. Miren. Así. Y como esto, vemos que aquí se está así medio levantado. Miren. Aquí simplemente hago este ajuste. Miren. Ahora ya está compacto y parejo todo. Ok. Aquí este lado está más abierto. Entonces, lo que va a dar es solamente esa guía para cerrar este lado y jalo para lo contrario. Listo. Ya está. Ahí está parejito. Eso ya nos está dando todo. Así se forma una caja. Entonces, miren. Antes de pensar o cantar victoria, ponemos la piedra. Miren. Esta es la cara. Ok. Volteo. Encajo ahí. Y veo que esto, en mi proporción, está abierto. La dimensión está bien. La proporción de aquí de un lado está abierta. Y lo que tengo que hacer es simplemente este lado es el que está abierto. Entonces, jalar la guía. Y jalo un poquito el otro también para que nos bote la dimensión. A ver. Ahí. Si en caso como el que yo tengo ahorita mismo, ahora mismo, ya está más o menos bien, pero en caso que veo que aquí no me da el tamaño, miren, un pequeño truco, otro pequeño truco. Simplemente agarro aquí y con un poquito de fuerza abro esto. Un poquito nada más. ¿Por qué? Porque esto tiene que moldear bien todavía para arriba. Entonces, eso es lo que hago. Moldearlo. Ahora, a ver, esta pieza es que es muy delgadita y difícil recogerla. Miren, ahora sí. Ahí coloco. Ya está en nuestra caja, dentro. Luego, lo único que tienen que ver es que esto quede al ras, miren. Si queda todo alrededor al ras, cuando ponen dentro de la caja, es que está bien. Eso está al ras. Pero está un poquito abierto. Entonces, tengo que cerrar otra vez. Jalo, amiguitas. Hasta que me quede bien cerradita esa caja. Aquí está bien, más o menos cerrado todavía. Falta un poquito más. Paciencia es lo más importante para este trabajo. Listo. Ahí. Y ya está. Exactamente. El último ajustón, porque este lado me suelta un poquito todavía. Listo. Exacto. Exacto. Ok. Ahí está más o menos nuestra caja, que si lo presionamos, exactamente todos nuestros hilos nos da. Listo. Ahora. Antes, sacamos la piedra, lo dejamos ahí. Ajustamos hacia el revés. Este es donde cerramos. Y viene lo más difícil. Ahora. Cruzamos nuestra guía. Esto ponemos por debajo. Lo del medio. Guías cruzadas. Ok. Aquí. Estas son nuestras guías que están cruzando aquí. Uno a la derecha, una izquierda y una izquierda a la derecha. Ok. Aquí simplemente tejemos esto. Lo teje primero un nudo normal. De esta forma. A los dos hilos que hemos cruzado. Primero por normal. Y después lo metemos por debajo. Levantamos aquí arriba. Y cerramos. ¿Se dieron cuenta? Está saliendo el mismo patrón que hicimos en la agregada. Ahora el otro lado igual. Derecha. Primer nudo normal. Lo cual sería. Y por debajo. En medio. Entramos ahí. Damos la vuelta. Y cerramos. Y tiramos la guía. Ya que. Miren lo que apareció. Ahora. El dibujo alrededor. Es el mismo este. Uno normal. Y otro por debajo y sube. Uno normal. Otro por debajo y sube. Este era nuestro dibujo. Este era nuestro dibujo. Ahora vamos a ir aquí. Listo. Llegamos a este punto. Lo mismo. Primero. Miren. Mi guía. Nudo. Cierro. Normal. Siguiente por debajo, por debajo Esta es mi guía Por debajo, sube Vamos a alejarnos un poquito, ahora sí Primero normal Siguiente por debajo Sube Todo alrededor igual Haciendo la misma figura del principio El principio de todo Ok Igual, hacemos la circunferencia Pero aquí sí tenemos que apretar Porque esto nos va a ayudar a cerrar el trabajo Seguir el patrón, seguir el orden Que es lo más importante Algo que también siempre les quiero que tengan en cuenta Aprendan a tejer con los dedos Miren Aprender a tejer con los dedos es fácil Solo mueven los dedos nada más Aquí, miren Esto Tic 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 Y se puede avanzar mucho más rápido todavía Es la gran diferencia Tejer con los dedos Bueno, aquí estamos en el medio Ya no necesitamos aquí Ahora el otro lado La otra mano Es la misma historia Solamente Tejer con los dedos Ayuda mucho más Vamos a tratar de hacer A nivel de velocidad regular Vamos a tratar de hacer Cuando son hilos cortos Es súper súper fácil Hacer esto Cuando son hilos largos Hay que jalar un poco más Pero también se puede jalar con los dedos Sin ningún problema Listo Ahora Aquí está el otro truco Todo Miren Esto Esto Ok Esto Es lo mismo Estoy repitiendo el patrón Y aquí adentro Queda un canal Ahí lo pueden ver Entonces Ahora tengo que elegir la posición Cómo quiero que vaya la piedra Y dónde tiene que ir así Esto para arriba Y esto de abajo O Así Así se ve mucho más bonito Bueno Aquí Así Entonces Miren Entra la piedra La meto No la fuerza La meto sola Acomodo Lo pongo aquí Veo que Tenga la forma exacta La posición Centro Centro Exacto Ok Ahí Ahí me parece que ya está bien Lo único que hago es Ahora Sujetarla Ahí Cruzo mi guía Cruzo dos guías Y tengo mis dos guías Del centro Ok Paso Tejo normal Primero Segundo Por debajo Arriba Repitiendo el mismo patrón Todo el mismo patrón El otro lado Cierro Y Ahora Paso final Solamente Ajusto con fuerza ¿Entendido? Primera parte cerrada Ahora falta hacer una vuelta alrededor Y después volteamos Y hacemos otra vuelta más Primera parte hecha Entonces Para que Esto quede parejo Miren Empujamos con los dedos Un poco aquí Un poco aquí Un poco aquí Y simplemente Ajustemos ahí Con las guías Listo Ahora sí Totalmente cerrado Esto no sale Ni La única forma De sacarlo Si la piedra se rompe No tiene para donde ir ¿Por qué? Porque se va a romper Y va a quedarse Ahí tan presionada Y tan segura Que no tiene para donde ir La única forma Es haciendo la polvo Listo Volvemos a cruzar Levantamos Volvemos a cruzar Las mismas guías Los dos El medio Quedan Cerramos Izquierda Con nudo normal Primero El segundo También normal El otro lado Volvemos a cruzar Nudo normal Y el siguiente Normal También igual Ajustamos aquí Cerramos ahí Y Pegamos Bien ajustado Ahora Esta línea Todo alrededor De la misma manera Aquí Todo alrededor De la misma manera Con la misma guía Hasta el final La guía es la misma Del principio Al final Sin ningún problema ¡Vamos! 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 Y ya está. Bueno, aquí llegamos, estamos en la otra mitad, ahora hay que hacer el otro lado. Siempre hay que compartir los lados, los sentidos, porque eso nos ayuda mucho a trabajar. Si no compartimos, no tenemos un punto de inicio, un punto final. Hay que compartir para que tenga una circunferencia exacta, porque es lo que hay que practicar. O sea, trabajar con ambas manos o ambos lados es lo que más nos ayuda a continuar con estas figuras. Y es lo que creo que a mucha gente le cuesta mucho. A veces pienso que hay que volverles a enseñar a tejer, porque trabajan con un solo sentido o con una sola mano. Es eso que cuesta un poquito, entiendo las cosas como lo hago. Y la precisión, que es lo más importante. Si ustedes ven la presión en ambos lados, está parejo, es continuamente exacto. No se ve más suelto, no se ve nada. El ajuste es igual. Es como... A ver, entrenar y con ambas manos hacer la misma cantidad de kilos. Creo que esto me ayudó mucho trabajar la panadería. Hacer esas bolitas de pan, para el pan, las bolitas de la masa. Hacerla con las dos manos para diferentes lados. Con una mano hacía para la izquierda, con otra mano hacía para la derecha. O con las dos manos al mismo tiempo sentidos contrarios. Con la derecha para la izquierda, con la izquierda para la derecha. Círculos de diferentes lados. Es algo que... Creo que lo tengo tan dominado en esa parte, porque hay juegos que hago con mis amigos, que a veces los vuelvo al loco con eso. Ok. Otra vez. Cruzamos y cerramos alrededor. Ok. Cruzamos las guías y cerramos con los en medio. El otro lado. Cruzamos normal, tejemos normal, nuevos normales y cerrado. Y vemos que está un poquito más amplio esto aquí. Lo ajustamos un poquito porque no se vea tan abierto. Listo. Anillo cerrado. Este anillo cerrado. Ahora, tenemos que dar la vuelta. Y volver a hacer... Por este lado, el mismo anillo que hicimos ahora, pero por este lado. Ahora bien bien. Cruzamos izquierda o derecha. Creo que en este paso, creo que tengo que recalcarlo tanto. Aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí se volteó el trabajo. Y el tejido... El tejido va normal. Igual como el otro anillo que hicimos. Normal. Fuera. Segundo nudo, normal. Fuera. El otro lado, igual. Fuera. Segundo nudo, normal. Fuera. Y ajustamos las guías. Todo es cruzando. Siempre cuando empezamos el tejido, un lado es cruzando siempre. ¿Por qué? Porque las guías que usamos es la misma. Aquí hemos cruzado y salió esto. Entonces ahora hay que hacer todo alrededor. De la misma forma. Y se cierra. Listo. Tejemos normal. Los dos veces normal. Tienen que mirar normal. Pero al mismo lado. Ok. Miren. El hilo mira para este lado. Solo. Ok. Eso ya nos ayuda a hacer el inicio del trabajo. Seguimos hasta la mitad. Listo. Aquí. Ahora para el otro lado. Empiezamos de este lado. Y lo cerramos terminando esta línea. Ajusten sin miedo. Esta línea tiene que ver pegada al otro lado. Y ahora les voy a explicar por qué. En proporción. La piedra se ve bien cerrada. Se ve compacta. La figura está. Exacto. Cierra bien la piedra. Tienen la dimensión exacta. Cierra bien la piedra. Cierra bien la piedra. Cierra bien la piedra. Listo, parte final, dos en el medio, mis guías, dos en el medio, cruzo, truco final, importante, primer nudo, normal, hacia afuera, vamos a ponerlo bien, primer nudo, a ver, vamos a aceptar, otra vez empezamos, cruzamos guías, izquierda y derecha, ok, tejemos a los dos como si estuvieras tejiendo a nosotros, primer nudo normal, con el hilo que sale del medio, ok, segundo nudo por debajo, miren, por debajo, doy la vuelta encima, cierro, tercer nudo, otra vez normal, por afuera, tres veces, el otro lado, primer nudo normal, ajusto, segundo nudo, por debajo, encima, tercer nudo, normal, listo, cierro, y ahora simplemente ajusto, las guías, y pego, y cerro mi tejido, explicaciones cortas, ahora, vemos el tejido, está cerrado aquí, pero la separación que tiene entre este, este, y este, y este, pareciera que no ha cruzado nada, y pareciera que simplemente son los mismos hilos, y la misma cantidad de nudos entre uno y el otro, y el espacio está distribuido por igual entre todos, entonces, por esa razón, se hacen tres nudos, cuando se cruzan los hilos, para que salgan a trabajar, a ver, ahí, miren, separación exacta y precisa, todo esto tiene una razón por la cual se trabaja, entonces, es ahí donde nosotros tenemos que preocuparnos en trabajar, eso es todo para estengarse, pueden ustedes hacerme preguntas, pueden enviar mensajes, tengo cuentas en Instagram, y en Facebook, donde ustedes pueden ver más trabajos terminados también, y estoy abriendo el otro canal que tengo dentro de mis páginas, ahí pueden ver otras cosas diferentes a lo que ven en YouTube, saludos, y hasta la próxima.